Matías Velásquez, fue muy bueno lo hecho en el 2019 y arrancó muy positivo el 2020 para vos. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para la audiencia. La verdad que sí, muy contento. Hemos terminado un 2019 muy bueno. La verdad con un balance espectacular y la verdad que hemos arrancado el 2020 de la mejor manera. Antes de hablar de lo que ha sido el comienzo de esta temporada, vamos a referirnos un poco en el 2019, todo lo que se ha logrado. Sí, la verdad que bueno, en el 2019 hemos logrado muchísimas carreras, como en Buenos Aires he corrido una carrera en New Zealand, que bueno, una marca muy buena, 15 kilómetros, que hubo 10.000 corredores, en la cual quedé décimo en la general. La verdad que fue una alegría muy buena. Y bueno, y así como ganando muchas carreras acá en la zona, y también ganando en Buenos Aires la general de 7 kilómetros, también con muchísimos corredores. La verdad que bueno, fue una linda experiencia. Arranca el 2020 y ganar en Salto significa ser profeta en su tierra, un gran orgullo. Sí, la verdad que sí, eso para mí fue una emoción terrible, una alegría inmensa. La verdad que no se compara con ninguna otra carrera de poder ganar acá en Salto, ya que también hacía muchos años que no ganaba alguien de acá en Salto los 8 de Luis Lagoba. La verdad que fue una alegría muy linda, aparte junto a toda mi familia y a toda la gente de acá de Salto, se hizo de otra llegada, la verdad que muy bueno. Siguieron las satisfacciones en el 2020 y lo de Teodelina, una carrera muy importante, un tercer puesto que también fue muy satisfactorio. Sí, la verdad que sí, fuimos a Teodelina para ver cómo estábamos ya para el campeonato nacional en Mar del Plata. Era una carrera de 8 kilómetros, muy buen nivel de lo que la zona estaba, estaban todos, digamos. La verdad que nos quedamos con un tercer puesto en la general, muy contentos, muy conformes con el ritmo y bueno, para ya poder encarar a lo que se vendría en el nacional. Hablando del nacional, específicamente, se consigue un excelente resultado pensando en Mar del Plata, ¿no? Sí, la verdad que sí, ya, bueno, voy al nacional, a Mar del Plata, ya con solo estar ahí, para mí ya era una victoria porque era una experiencia única. Yo no entreno, digamos, en la pista, lo que es la pista, la verdad que era una experiencia única, junto a los mejores atletas de Argentina, a lo que es nivel nacional. La verdad que, bueno, quedarme con la medalla de bronce, con el tercer puesto en la categoría U23, que es la mía, la verdad que fue una alegría muy buena, muy linda y bueno, una nueva experiencia. Fuiste cambiando de preparadores físicos, de entrenamientos, hoy con quién estás trabajando y qué te ha llevado a conseguir tan buenos resultados. Sí, la verdad que sí, hoy estoy entrenando junto con Cristian Crobat y Juan Ancio, que son el equipo Atenas de Rosario. La verdad que es un grupo hermoso, un grupo de compañerismo full, son unos genios. En ese grupo junto está el campeón nacional de media maratón, Julián Molina. La verdad que es una alegría muy linda de poder tener de compañero a esos grandes atletas, así que, bueno, la verdad que recontento. Lo que significa desde la experiencia, lo que significa desde el aporte para uno, tener esa gente que ha logrado tanto y que es tan reconocida a nivel nacional e internacional. Sí, la verdad que sí, porque, bueno, ellos te van dando ejemplos, te van dando, te motivan el día a día, carrera a carrera. La verdad que agradecerles a ellos también, a mi entrenador, porque, bueno, son parte del fruto que vengo teniendo, así que la verdad que agradecerles a ellos también. Gracias.